Código rojo, por favor retírese al refugio de inmediato, lo de rojo lo mismo, tercerado. Ni que todavía hay un problema, joder, hola, si, bien, 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 yo siempre levanto, si, bien, chao, chao. No importa, después me compro la pulsera, guarda, compro el, chiquita, me tengo para invitar a un amigo, mi hermana no, chao. Bueno, habrán visto tocolte por ahí, es que, volvió a llamar esta vez trifónica. Bueno, Mike, todavía hay un problema en el código, con si, negro, de la escuela. Necesitamos un mes más para contratarlo, si esto no puede esperar, nuestra única opción es, el, in, eliminal, lo, uy, ya, como, como, voy a empezar a atacar, polio, no me fío, ya. Toma, no me dieron, no, hijo de puta. No, joder. Me quedé un poco paralizado, a ver, a ver, a ver si lo voy a servir. No, joder. Lo que voy a hacer, justamente, esto. Bueno, salió, salió de darme la técnica. Como esto, vale, esperé una bala de más. Vale, si le disparo en la casa, los, los altos mueren de un solo disparo. Los niños son varios. Vale, no estoy solo vendiendo registros, mientras vivo aquí, es difícil de explicar, ¿no? Puedo contratar todo momento. Envíad más fotos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No. Vale, algo explotó ahí. Dennis Morgan, más conocido como el herrero, nació en Wilson y lo abandonaron en un orfanato local a una edad muy temprano. Después de la trágica muerte de su padre, se escapó cuando era un adolescente y estuvo fuera de su condado natal durante casi 66 años. Durante su poco convencional, Morgan ha vivido en varias ciudades bajo nombres falsos. Ahora se le conoce como el ingeniero jefe de Google Guardian. Al informe carece de detalles. Para tener un montón de sangre, para este lado. Ah no. Bueno, más o menos. Me cumple balas y ya no tengo partes. Mira, creo que tienes que estar preocupado por nada. Toda la ciudad no puede estar involucrada en alguna conspiración. Y bueno, realmente necesitas un cocinero continuamente en las escuelas. No olvides darle la llave al personal de la cocina antes de salir. No olvides darle la llave al personal de la cocina antes de salir. Se va a parar esta puerta. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. más que hacer, ahora creo que podemos realizar el pichazo de teléfono en el Maltes como muy tarde joder Dino que es estado del refugio, cerado, civiles cero, militares cero, objetos no identificados joder, parece que todo loco cargapuneo, cargapuneo cargapuneo listo pasa que todos los que estaban ahí se convivieron zombies las bombias amanda he enviado el ojonat a la base a1 bajo metro police espero que le enseñes como comportarse borrar la nota joder a la base se puede ojonat a la base no hay un asillo para esto Muertopolis, gracias, adiós Vale, dejatamos un subviviente Pan Lunes Transferil Viene Transcripción Está seguro de que ahora Es momento para esto Pero cuando Me gustaría esperar Un poco más, mira Estábamos esperando al Autobus En el 30 Bien, ven, rápido A ver ¿Código? A ver la puertita Vale, ya tenemos las cosas Y nos vamos A ver 5, 9, 7, 7 Vale, parece que no está lleno bien esta vez Bueno, un poco El inicio es un poco escabroso Me estoy dividiendo El celeste No, un No, un No, un No, vato Hola A ver si puedo crear algo ¿Los guines? Si, puedo crear algo ¿Los guines? Si, puedo crear bastante Eso Eso Bueno, me voy a intentar No voy a fijar lo que hicieron Acá está mi Elias Alán Uncharted Mira Me decialo Mi Una Me Man Me Me Una casa en el lago Una casa en el lago Cásulas, voy por la comida. Me acabo de mencionar justamente sobre las cápsulas con gas. Esa cápsula, yo creo que es el gas admitida a las personas que las convierten en los zombies. Creo que me vale mucho comer las piezas. Puede tomarte un día de descanso. Dile a tu jefe que tenemos una celebración. No puedo salir temprano. Hoy dijo que tenía un negocio importante en el cuarto. Parece que va allí muy a menudo. Música ambientativa. Música ambientativa. Música ambientada. Música ambientativa. Música ambientativa. para trabajar en el guardián, ahora puedes darte con mi casa, si quieres voy a metrópolis estos son todos los conductos del tank que tenemos, no sé lo que está construyendo, pero bueno a suelde de todos modos en groom dodge tienes de electrodomésticos electro primer círculo metrópolis y es esta cosa puede ser una ránea por el golpe, carga el golpe mira, muy bien, sin comida golpe ese idiota que aquí la nuestra habitación en el piso de arriba, robó dos libros, voy a la policía, no lo voy a dejar pasar los sueños son recurrentes, mi próxima meta es Riton, he oído hablar de un así den, así o nos, así o nos, que vi o, que el primer contacto vive allí, si puedo reunir, estoy seguro de que me podrá ayudar a avanzar bueno, me gusta ese puentecito que hay bueno, me gusta ese puentecito que hay mi coche en mi coche, yo solo tengo uno y he partido la espalda para conseguirlo no tiene nazi nazi en Riton bueno, eso te robo bueno, eso te robo es común, me la he jugado a veces martín, debes esperar otra hora, tengo un asunto urgente en el trastero bueno, me puedo subir el batido vamos va a ser la inspiración a balas lo has matado no, dos o tres lo hicieron en el piso de arriba vale, estaré esperándote en el tren querido padre, entiendo que es muy difícil trabajar con caseros pero es la única opción que tenemos cuando Maki y yo nos casemos te traeremos a vivir con nosotros vale, eso tengo un código chico 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 ¡Gracias! Joder, no voy a recargar el arma. ¿Estás seguro de que es seguro? Voy a garantizarlo de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Jajaja! Jugando con las mecánicas. ¡Gracias! 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 Es picolí bueno de autochuda. Joder. Aún no me gusta mucho este bichografo acá de ahí. Bueno, la mirada del láser sí que me sirvió bastante, puedo ver la linea de la bala para seguir. A ver es tres o más, ahí. Yo creo que mi asiento de estación lo vamos a dejar, tuve varios programas de grabación así que creo que sea más que suficiente. Vamos otra vez a grabar. Vamos otra vez, vamos otra vez, vamos otra vez. Vamos otra vez. Se no muere, se no muere. Vamos otra vez, vamos otra vez. Vamos a ver cómo están bien. Vamos a jugar con esto. No se tiene hambre. Está bien, está bien. Comida tan bueno. Si no consigo comida, no se va a morir. Barro munición. A ver, una cerveza por cuatro balas. Y el sintetismo. Me conviene mucho mejor las balas. Voy a ver, si consigo más comida puedo tal vez salvarlos a todos. Vamos a ver. Por un túnel Estas ahi en la ruta En mi ruta No se me muere Se me muere Rapido 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 No ya Al límite A ver estamos en un túnel Parece que cambiaron la ruta Joder esto me esta dando miedo Si no Quería advertirte Hay rumores de que Habrá una inspección En Ventilación De rayas Vale Parece que esto va a ser muy bien Así que Vamos a dejarlo por aquí Por el video de hoy Y lo vamos a seguir en la siguiente No